Una herramienta suele ser más bien una simple máquina, que se utiliza generalmente con la mano, mientras que una máquina es frecuentemente movida por animales o vapor a potencia. Vengan todos muy buenos días, en esta oportunidad estudiaremos el ciclo Rankini. Comencemos. ¿Qué es el ciclo Rankini? El ciclo Rankini es una serie de procesos termodinámicos que tienen como finalidad convertir el calor en trabajo. Es el ciclo básico de potencia de vapor compuesto por las 2x2 transformaciones isentrópicas y 2 isobras. Repasemos estos términos. El término isentrópico significa que tiene y tendrá igual entropía, mientras que el término de isóvalo significa igual presión. Este ciclo fue desarrollado por William J. Moncourt Rankini, un ingeniero y físico de origen escocés que buscaba mejorar el ciclo Rankini para obtener una relación de trabajo más optimizada. A continuación veremos los diagramas de temperatura versus entropía y el diagrama de presión bós versus volumen. Estos ayudarán a la descripción del ciclo. Como podemos observar en la parte superior tenemos el diagrama de temperatura versus entropía. En este diagrama de temperatura versus entropía se pueden obtener los datos del vapor o del agua según los requerimientos del funcionamiento del sistema. En la parte inferior tenemos el diagrama de presión versus volumen. En este diagrama interviene un líquido que se vaporiza. Estos tienen una diferencia respecto a los diagramas de gas. Aparece la llamada campana de cambio de fase. Con este calor se evapora todo el líquido y se caliente el vapor hasta la temperatura máxima. El ciclo Rankini consta de cuatro procesos. En el proceso 1 se dará la comprensión isentrópica en una bomba. Luego en el proceso 2 ocurrirá la adición de calor a presión constante en una caldera. Luego en el proceso 3 habrá una expansión isentrópica en una turbina. Y por último en el proceso 4 habrá un rechazo de calor a presión constante en un condensado. En medio de la diapositiva podemos ver y apreciar los 4 procesos con su respectivo elemento la bomba, la caldera, la turbina y el condensador. A continuación pasaremos a hablar con más profundidad acerca de cada uno de ellos. Proceso 1 y 2. El fluido de trabajo se bombea de baja a alta presión. La bomba requiere poca energía de entrada dado que el fluido se encuentra en estado al líquido. En este proceso la entropía permanecerá constante, por lo que será un proceso isentrópico. Su desarrollo. Primeramente tendremos en entrada la bomba. En dicha bomba entrará un líquido saturado. Este líquido se condensará isentrópicamente hasta la presión de operación de la caldera. Después habrá un aumento de la temperatura del agua y luego una ligera disminución en el volumen específico del agua. Por último, de esta bomba se saldrá un líquido surenfriado a la presión de la caldera. Bueno, veamos ahora el proceso 2-3. Aquí pasa el líquido comprimido por la bomba y llega hasta una caldera, la cual se va a suministrar un calor de entrada mediante un agente externo lo que permitirá aumentar la temperatura. Hasta a punto de cambiar de estado a pasar a vapor sobresaturado, seco. En este proceso se da a una presión constante, por lo cual lo denominaremos proceso isobárico. Ahora, el proceso 3-4. El vapor saturado seco, esto pasa a una turbina donde se va a expandir isentrópicamente. Este vapor al girar, este eje conectado, va a producir energía que va a estar conectado a un generador eléctrico. Este proceso se da a una presión y temperatura a la cual van disminuyendo y lo que pasa es que va a ser un vapor húmedo de alta calidad. Este proceso, como dijimos, se expande isentrópicamente, por lo cual lo denominaremos proceso isentrópico. Proceso 4-1. Bueno, consiste en refrigerar ese vapor de alta calidad que sale de la turbina y lo pasa al líquido saturado. Tengamos en cuenta de que este enfriamiento se da muchas veces con aire en vez de agua y lo que va a salir, pues, sería ser un calor de salida. Tengamos en cuenta que este proceso se da a una presión constante, lo cual denominaremos proceso isobárico. Veamos los componentes. Empezamos por la bomba, que se encarga de aumentar la presión del líquido que pasa a través de ella. Luego, este líquido comprimido, tenemos una caldera, la cual hace que este líquido comprimido aumenta la temperatura, debido a un agente externo, que le suministra un calor de entrada. Tenemos la turbina. Mediante ésta se expande el fluido isentrópicamente y produce trabajo. Este eje debería estar conectado a un generador eléctrico. Tenemos el condentador, que su mismo nombre dice, condensa el vapor de alta calidad que sale de la turbina para pasarlo a un líquido saturado. Tengamos en cuenta que acá se da un cubo de salida, que se da por el limpiamiento. Ahora, cálculos del ciclo de ranking. Mencionamos las variables. Cubo 1 y cubo 2, lo llamamos potencia térmica, tanto aportada como accedida. Tenemos el caudal octocomásico, tenemos la potencia mecánica entregada, tanto de la turbina como de la bomba. El rendimiento térmico, las entalpías de cada estado y las entalpías de cada estado. Ahora veamos las ecuaciones. Bueno, definiremos rápidamente cómo se dan. Por ejemplo, tomemos aquí la bomba. Sabemos que el trabajo que ingresa la bomba vendría a estar dado por la resta de las entalpías que se dan en 2, menos las entalpías en 1. Como lo vemos acá de la bomba, sabemos que el potencial sobre el flujo masico, notaría también el trabajo de la bomba que viene dado por el resto de las entalpías. Según si está enotado por el proceso 1 o 2, se viene a dar un cubo de resta. 2 o menos 1. En la entalpía de 2, menos la entalpía de 1. Ahora, tenemos 50 en la turbina, por ejemplo. Aquí en la turbina, que se da un trabajo de salida, viene a ser negativo. Y su fórmula, veamos, cambia. Ya no sería 4 menos 3, sino, anteponente del menos, tenemos menos entalpía de 4, menos entalpía de 3, entre paréntesis. Y así con los demás. Tengamos en contacto los signos que son muy interesantes. Ahora, en la eficiencia de la turbina, viene dado por el potencial mecánico de la bomba, sobre el calor de entrada. Veremos lo mejor con un ejemplo. Aquí nos dicen que una turbina produce 1.750 kilowatts. Cuando pasa por la caldera, opera 800 PSI-A. Tenemos que 800 PSI-A se va a dar dentro del proceso 2-3, que era el proceso en el que trabaja la caldera. El condensador a 3 PSI-A, en el proceso 4-1, que es el que trabaja el condensador. Y la temperatura de entrada a la turbina es 900 grados Fahrenheit, en el punto 3. Porque 3-4 es donde trabajaba la turbina. Ahora, nos piden la tasa de suministro de calor de la caldera, la tasa de rechazo de calor en el condensador, y la eficiencia térmica del cielo. Es decir, nos podemos tomarlos como potencia térmica de la caldera y potencia térmica de la caldera. Ahora, veamos la bomba. Tomando los datos que nos dan la bomba. 3 PSI-A, que se daba aquí y acá, porque era una presión constante, lo seguimos tomando. También tenemos que estos valores vienen a ser de tablas, precisamente la tabla A.5E. Y ya que es un líquido comprimido, ahora podemos obtener fácilmente el trabajo de la bomba, que viene dado por esta bomba. Tomando primero el volumen específico, por la operación de las presiones, y teniendo el comportamiento de conversión. Lo más conveniente para tener estas unidades, el DTU por libras. Aplicamos la ocasión anterior, con la finalidad de hallar la encalcina en el punto 2. Ahora tenemos la caldera. En la caldera se da la presión 3 de 800 PSI-A, que se mantiene constante. La temperatura en el punto 3, anteriormente dijimos que era de 95 grados Fahrenheit. La entropía 3 y la entropía 3, que están sacados de tablas, pero ya no de líquido comprimido, sino de vapor sobrecalentado. Ahora tenemos la turbina, que está dada su presión. Bueno, básicamente lo que queremos es hallar las entropías. La entropía 4, para hallar esta entropía, necesitamos de una calidad, ya que será una mezcla aquí. Tenemos en cuenta las entropías en una mezcla, sacados de tablas. Hallamos la calidad y la reemplazamos para obtener la entropía en el punto 4. Eso es la referencia sacada de tablas. Bueno, finalmente nos piden hallar la potencia térmica de entrada y la potencia térmica de salida, o la tasa de calor en la entropía en el punto 4. Bueno, recordemos la fórmula que estaba dada por el Q sobre el Q comásico. Ya teníamos la referencia de las entropías. Y esta más ha pasado multiplicando, por eso lo tenemos acá ya despejado. Y ahora el calor de entrada se daba en la caldera, recordemos, en el proceso 2-3. Es lo que tenemos la entropía de 3 menos la entropía de 2. Y ahora el Q de salida lo tenemos en el proceso 4-1. Entropía de 4 menos la entropía de 1. Una entropía de 1. Y aquí terminamos en cuenta lo siguiente. Bueno, ahora tenemos la eficiencia del ciclo. También podemos utilizar, ya que tenemos el potencial de térmico de entrada con la de salida, podemos aprovecharlo. Y también quedaría aquí. Sobre el Q de entrada. Y ahora tenemos el 35.6% de eficiencia. Ahora explicaremos el ejemplo 2. Considera una planta eléctrica de vapor de agua que opera en un ciclo ranking ideal simple y tiene una producción neta de potencia de 45 megavatios. El vapor entra en la turbina a 7 megapascales y 500 grados centígrados. Recordemos que la turbina está en el estado 3. Y se enfría en el condensador a una presión de 10 kilopascales. El condensador es el estado 4. Mediante la circulación del agua de enfriamiento de un lago por los tubos del condensador a razón de 2.000 kilogramos sobre segundo. Muestre el ciclo en un diagrama temperatura versus entropía con respecto a las líneas de saturación. Y determine. A. La eficiencia del ciclo térmico. B. El flujo básico del vapor. C. La elevación de temperatura del agua de enfriamiento. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en un diagrama temperatura versus entropía que lo tenemos aquí al lado. Ya conocemos el recorrido del ciclo. Pasa de ser un líquido saturado a un líquido comprimido, luego un vapor sobrecalentado y luego un vapor húmedo y regresa al punto inicial. Para explicar de mejor manera el ciclo, lo haremos con una tabla donde podremos escribir cada uno de los datos que presenta el texto y podernos ordenar mejor al momento de desarrollar. Bien. La presión será presentada en bares. Tenemos 7 MPa en la turbina convertido a bares en 70 bares. Ahora, la turbina es el estado 3. Sin embargo, sabemos que la presión se mantiene constante en el proceso 2-3. Por tanto, la presión en 2 también será de 70 bares. Después, el texto nos habla de una presión de 10 kilopascales en el condensador. El condensador es el estado 4. Convirtiendo 10 kilopascales a bares, tenemos 0,1 bar. Del mismo modo, la presión se mantiene constante en 1 y 4. Entonces, tenemos que en 1 la presión también es 0,1 bar. Como dato del problema, también tenemos que la turbina, o sea, el estado 3, tiene una temperatura de 500 grados centígrados. 1 es un líquido saturado. Entonces, todos estos datos los podemos hallar de tablas termodinámicas. Entramos a la tabla de presiones con 0,1 bar y obtenemos una temperatura de 45.81 grados centígrados. Un volumen de 1.0102 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramos. Y una entalpía de 191.83 kJ sobre kilogramos. Además de una entropía de 0.6493 kJ sobre kilogramos por Kelvin. La entropía en 1 y la entropía en 2 serán iguales por eso que estamos hablando de procesos isoentrópicos. Lo mismo sucede con la entropía 3 y la entropía 4. Ahora, ¿de dónde podemos conocer nosotros estas entropías? Pues, el estado 3 es vapor sobrecalentado. Entonces, en las tablas termodinámicas también podemos encontrar, mediante interpolación, cuál es la entropía y la entalpía de un vapor sobrecalentado a 70 bares y 500 grados centígrados. Entonces, de este dato, también escribimos en nuestra tabla la entropía número 4. Ahora, podemos notar también que la temperatura en 1 y la temperatura en 4 es igual. Esto porque, al tratarse de un ciclo ideal, tenemos los estados 1 y el estado 4 en la misma línea horizontal. Bien, ahora que conocemos nuestra tabla con los datos, procederemos a desarrollar el ejercicio. Bien, lo primero que nos piden es la eficiencia térmica del ciclo. Hay que recordar que la eficiencia del ciclo ranking es el trabajo neto entre el calor de la caldera y el trabajo neto se puede representar como el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Al mismo tiempo, el calor de la caldera es el calor de la entrada, el que se ubica aquí. El trabajo es igual a la diferencia de entropías. Entonces, ya tenemos estos datos conocidos, entropía 3, entropía 3. Del mismo modo, sabemos que entropía 3 y entropía 4 son iguales, tienen los mismos valores. El estado 4 es vapor húmedo, entonces aquí entra a tallar un concepto importante que es la calidad. La calidad es igual a la masa del vapor entre la masa del vapor más la masa del líquido. Esta calidad no se puede hallar de tablas termodinámicas, entonces tenemos que realizar operaciones. Como ya sabemos cuál es la entropía total en 4, podemos establecer entropía igual a la entropía en un líquido saturado, más la calidad por la entropía de la mezcla. Entonces, de tablas podemos sacar cuál es la entropía del líquido saturado, de hecho ya lo tenemos aquí escrito. Entonces, de esta ecuación simple podemos hallar cuál es la calidad 4, o sea, del estado 4. Nos resulta 0,81967. Del mismo modo que hemos establecido aquí esta ecuación, podemos hallar la entropía número 4. Entropía 4 es igual a la entalpía en el líquido saturado, que la encontramos en tablas 191.83, más la calidad multiplicado por la entalpía de la mezcla. Entonces, la entalpía de la mezcla también se puede hallar en tablas termodinámicas. Realizando esta operación obtenemos que la entalpía en 4 es 2.153.2 kJ entre kg. Ubicamos esto en nuestra tabla. Ahora, habíamos dicho que el trabajo es la diferencia de entalpías. Entonces, el trabajo de las turbinas de la entalpía 3 menos entalpía 4. Realizamos esta resta y nos resulta 1.247.3 kJ sobre kg. Ahora tenemos que hallar el trabajo de la bomba para poder hallar el trabajo neto. Entonces, podemos establecer la siguiente igualdad. El trabajo igual a la integral del volumen por diferencial de presiones desde una presión 1 hasta una presión 2. Lo que nos resulta volumen multiplicado por la diferencia entre presión 2 y presión 1. Ahora, recordemos que el trabajo es diferente de entalpías. Entonces, decimos que entalpía 2 menos entalpía 1 será igual a volumen por presión 2 menos presión 1. Hallamos entalpía 2, que es la que nos falta en nuestra tabla, despejando aquí. Conocemos que entalpía 1 lo pasamos al otro miembro sumando. Entonces, tenemos que entalpía 2 es igual a 191.83 kJ sobre kg más el producto del volumen 1, que lo hemos hallado aquí de tablas termodinámicas, 1.0102 entre 10 al cubo metros cúbicos sobre kg. Y aquí hay que darnos cuenta que vamos a trabajar con la presión en pascales, bueno en kilopascales, porque es ya conocido que metro cúbico por kilopascal no resulta en kJ. Entonces, tenemos que trabajar en las mismas unidades. Entonces, multiplicamos el volumen por 7000 menos 10 kilopascales. Operando, lo que nos resulta es la entalpía 2 igual a 191.89 kJ sobre kg. Ahora que ya hallamos el valor de la entalpía 2, podemos hallar el trabajo de la bomba, que resulta de la diferencia de entalpía 2 con entalpía 1. 198.89 menos 191.83 igual a 7.03 kJ sobre kg. El trabajo neto es la diferencia del trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba, lo que nos resulta en 1240.07 kJ sobre kg. Bien, ahora nos quedaría por hallar el calor de la caldera, que es igual al calor de la entrada. Esto se resuelve restando la entalpía 3 menos la entalpía 2, que son datos que ya los teníamos en la tabla, lo que nos resulta 3212.5 kJ sobre kg. Ahora, hallaremos en este momento el calor de salida, que nos va a servir para los siguientes apartados. Este resulta de restar la entalpía 4 menos la entalpía 1, y da como resultado 1961.8 kJ sobre kg. El trabajo neto ya se ha hallado, solo se ha colocado aquí para tenerlo presente. Ya se ha dicho que la eficiencia térmica sería el trabajo neto entre el calor de la caldera o el calor de la entrada. Esto nos resulta aproximadamente 38.9%. El apartado B nos pregunta por el flujo másico de vapor. Para hallar el flujo másico, tendremos que dividir la producción neta de potencia, que es 45 MW, entre el trabajo neto, que se ha hallado unos minutos antes. Teniendo en cuenta la transformación de MW a kJ sobre segundo, tenemos 45.000 kJ sobre segundo, entre 1240.07 kJ sobre kg, lo que nos da aproximadamente 36% kg sobre segundo. Este es el flujo másico. Para llegar a la elevación de temperatura del agua de enfriamiento, es necesario hallar el calor de salida, pero por segundo. Entonces, para esto, utilizaremos el producto del flujo másico por el calor de salida que se dio aquí. Para hallar el flujo másico aquí, se hizo una aproximación al 36%, pero para este cálculo se tomarán los decimales. 35.98 kg sobre segundo son bastante aproximados. Entonces, al realizar esa multiplicación, obtenemos 70.586 kJ sobre segundo. La temperatura de elevación será entonces este calor por segundo entre la razón de enfriamiento, que es 2.000 kg sobre segundo, multiplicado por el calor específico del agua. Esto nos resulta 8.4 grados centígrados. Desviación de los ciclos reales respecto de los idealizados. El ciclo real de potencia de vapor difiere del ciclo ideal ranking como resultado de las diversas irreversibilidades en diferentes componentes. Las irreversibilidades más comunes son la fricción del fluido y las pérdidas de calor hacia los alrededores. Bien, ahora veremos qué efectos tienen estas irreversibilidades. La fricción del fluido ocasiona caídas de presión en la caldera, en las tuberías y en el condensador. El vapor sale de la caldera con una presión menor y entra a la turbina con una presión menor a la de la salida de la caldera. Esto, producto de las caídas de presión que sufren las tuberías. La caída de presión en el condensador es muy pequeña. Bien, pero ¿cómo podemos compensar estas caídas de presión? El agua debe bombearse a una presión más alta que la del ciclo ideal. Para esto se requiere una bomba más grande y una entrada de trabajo mayor a la bomba. La siguiente fuente de irreversibilidad es la pérdida de calor. Se pierde calor de vapor hacia los alrededores cuando este circula a través de diversos componentes. ¿Pero cómo podemos compensar esta irreversibilidad? Para mantener el mismo nivel de salida neta de trabajo es necesario agregar mayor calor al vapor de la caldera. Como consecuencia, la eficiencia del ciclo disminuirá. Hemos visto ya que debido a las irreversibilidades que existen en los ciclos, estos no tienen el rendimiento que se espera. En el ciclo ranking se busca aumentar la eficiencia térmica del ciclo. Con el objetivo de que la temperatura sea la más alta posible durante la adición de calor y la más baja posible durante el rechazo de calor. Para ello estudiaremos algunas formas de aumento de eficiencia en el ciclo ranking. Reducción de la presión del condensador Una reducción en la presión de operación del condensador reduce automáticamente la temperatura del vapor y por lo tanto la temperatura a la que va a ser rechazado. Esto se puede observar en un diagrama de temperatura versus entropía. Si pasamos de la isobara compresión P4 a la isobara compresión P'4 se puede observar un aumento en el trabajo neto reflejado en esta área bajo la curva. Este proceso de reducción de presión en el condensador requiere también de un aumento de calor en la entrada, es decir, en la bomba. Bien, aumentar la presión de la caldera para una temperatura fija. Si se aumenta la presión de operación de la caldera se eleva automáticamente la temperatura a la que va a suceder la ebullición. Esto también se puede observar en un diagrama de temperatura versus entropía. Estamos hablando de un aumento de presión, por tanto pasaremos de la isobara 2,3 a la isobara 2'3'. Si se mantiene la temperatura en la turbina constante, se puede observar como el ciclo se desplaza hacia la izquierda. Esto produce un aumento en la humedad del vapor, que puede solucionarse si este se recalienta. Por el calentamiento del vapor a altas temperaturas. Disminuye el contenido de la humedad del vapor a la salida de la turbina. Es posible incrementar la temperatura promedio del vapor sin aumentar la temperatura de la caldera. Esto es limitado debido a consideraciones meteorológicas. En otras formas, tenemos recalentamientos en términos del vapor escalonando su expansión. Esto es, tener varias etapas de turbina, llevando condiciones de sobrecalentamiento mediante calentadores y de economizador. Y la reducción de la presión del condensador. Consiste en disminuir la temperatura del condensador, otorgando un mayor trabajo a la turbina. Ciclo ranking ideal con recalentamiento. El recalentamiento es una solución práctica al problema de humedad excesiva en turbinas. Difiere del ciclo ideal simple, en el que el proceso de expansión sucede en dos etapas. Primera etapa, turbina de alta presión. El vapor se expande y suen trópicamente hasta una presión intermedia, y regresa a la caldera donde se recalienta a presión constante. Y la segunda etapa, turbina de baja presión. El vapor se expande y suen trópicamente hasta una presión del condensador. Para aprovechar mejor las eficiencias a presiones más altas en la caldera y presiones menores en el condensador, el vapor suele recalentarse después de que se expande parcialmente en turbinas de alta presión, como se muestra en las finales. Ciclo ranking ideal en regenerativo. El fluido, es decir, el agua, será recalentado por el vapor de la sangría de la turbina, después de salir del condensador hasta la entrada de la caldera. Logra con extracción o drenado del vapor de la turbina en diversos puntos. Incrementar la temperatura del agua de alimentación. El dispositivo donde el agua de alimentación se calienta mediante la regeneración se llama regenerador o calentador de agua de alimentación. El agua líquida o agua de alimentación que sale de la bomba se calienta mediante algo de vapor extraído de la turbina a cierta presión, intermedia en dispositivos denominados calentadores de agua de alimentación. Las dos corrientes se meten en calentadores de agua de alimentación abiertos. Para ello tenemos dos tipos de ciclo ranking ideal en regenerativo, con calentador abierto de agua de alimentación y con calentador de agua cerrado de alimentación, como se muestra en las imágenes de la diapositiva. Ejemplo de ello, tenemos central eléctrica de vapor con calentador abierto y tres calentadores cerrados de agua de alimentación. Esto es más o menos el sistema que se encuentra en la realidad. Ciclo ranking supercrítico. Se implementa cuando el recurso del combustible es del tipo sólido, es decir, carbón mineral. Este imposibilita la implementación o repotenciación de la planta en un ciclo cómodo. Las centrales térmicas están diseñadas actualmente para funcionar en el ciclo supercrítico de ranking, es decir, con presiones de vapor que exceden la presión crítica del agua a 2.1 megapascales y temperaturas de entrada de la turbina superiores a 600 grados centígrados. Las plantas de energía de combustible fósil supercrítico que funcionan a presión supercrítica tienen una eficiencia alrededor del 43%. Las centrales eléctricas de carbón más eficientes y también muy complejas que funcionan a presiones ultracríticas, es decir, alrededor de 30 megapascales y usan recalentamiento de tapas múltiples alcanzan aproximadamente el 48% de eficiencia. Aquí podemos ver un gráfico al lado derecho del ciclo ranking supercrítico a temperatura de entropía. Las principales características que debe tener un fluido para que pueda ser utilizado eficientemente en el ciclo ranking son Alto valor del calor latente de vaporización a la temperatura a la que ocurre la vaporización. Temperatura crítica superior a la temperatura de funcionamiento más alta. Alto valor de conductividad térmica. Ser barato, estable, abundante, no inflamable, no explosivo, no corrosivo y no venenoso. Bajo valor de la capacidad calorífica del líquido. Bajo valor del volumen específico a las temperaturas inferiores de funcionamiento. Es el ranking con un solvente orgánico como propano, isotano, isopentano o amoníaco en lugar de vapor. A menudo se usa una turbina para esto. Debido a que un solvente orgánico tiene un punto de ebullición más bajo que el agua, el ciclo orgánico de ranking permite extraer energía desde una temperatura más baja hasta 100 grados centígrados. Principio de funcionamiento del ciclo orgánico de ranking. El principio operativo del ciclo orgánico de ranking es el mismo que el del ciclo ranking. El fluido de trabajo se bombea a una caldera donde se evapora, pasa a través de un dispositivo de expansión, turbina u otro expansor y luego a través de un intercambiador de calor del condensador donde finalmente se condensa de nuevo. En el caso de un fluido seco, el ciclo orgánico de ranking puede mejorarse usando un regenerador, porque el fluido no alcanza el estado bifásico al final de la expansión. La temperatura en este punto será más alta que la temperatura de condensación. Esta temperatura más alta se puede usar para calentar el líquido antes de que ingrese al evaporador. Por lo tanto, se monta un intercambiador de calor de contraflujo entre la salida del expansor y la entrada del evaporador. La potencia requerida de la fuente de calor se reduce la mitad y se aumenta la eficiencia. El ciclo ranking y el ciclo ranking orgánico El ORC es realmente el mismo ciclo, con la excepción de que el fluido de trabajo es distinto al agua y por tanto la campana que forma el diagrama de temperatura versus entropía varía. Los ORC se comportan de igual modo que un ciclo ranking convencional, por tanto, necesitan de los mismos elementos para funcionar, turbina, bomba, evaporador y condensador. El siguiente video ilustra el ciclo del ORC deteniéndose en cada componente. En este caso, el ORC cuenta con regeneración y precalentamiento. El ORC cuenta con regeneración y precalentamiento. La central térmica de San Nicolás está ubicada en Nazca y funciona desde 1964. Está conformada por tres unidades de generación de turbinas a vapor que operan termodinámicamente cumpliendo un ciclo ranking regenerativo con sobrecalentamiento. Conclusiones Las centrales eléctricas de vapor son responsables de producir la mayor parte de energía eléctrica del mundo. Pequeños incrementos en la eficiencia térmica significan grandes ahorros en los requerimientos de combustible. Este ciclo ayuda mucho en la comprensión de funcionamiento de sistemas de potencia y vapor. Gracias a su estudio pudimos aprender sobre algunos procesos que pueden llevar los ciclos. También pudimos observar gráficos de presión versus volumen y aprender más sobre las plantas termoeléctricas. El ciclo ranking tiene por efecto bajar la temperatura de fuente fría y mejorar la eficiencia del ciclo. Su objetivo es la conversión de calor en trabajo, constituyendo lo que se denomina un ciclo de potencia.